Ave María ¿Qué te pasa, maricón? ¿Qué te pasa, maricón? No quieres tomar alcohol ¿Qué te pasa, maricón? ¿Qué te pasa, maricón? No dejaste el biberón ¿Qué te pasa, maricón? ¿Qué te pasa, maricón? No quieres tomar alcohol ¿Qué te pasa, maricón? ¿Qué te pasa, maricón? No dejaste el biberón Para que lo reciban Así, toma Caretaste, maricón Tiene miedo a la botella No dejó el biberón Caretaste, maricón Tiene miedo a la botella No dejó el biberón Arriba los vagos ¡Vam! Ah, no, ese no es nuestro, boludo La trucha es original, fiera Todo mejora, nosotros no Tiene miedo a la botella Tiene miedo a la botella Tiene miedo a la botella ¿Qué te pasa, maricón? No quieres tomar alcohol ¿Qué te pasa, maricón? ¿Qué te pasa, maricón? No dejaste el biberón Con ritmo, eh Para meta, guacha, loco Caretaste, maricón Tiene miedo a la botella No dejó el biberón Caretaste, maricón Tiene miedo a la botella Ya no dejó el biberón Che, choco Daniel Selly No te sientas tocado, fiera, eh Caretaste, maricón Tiene miedo a la botella No dejó el biberón Caretaste, maricón Tiene miedo a la botella No dejó el biberón Así nomás Como vos querías De costura, de costura De 10 de 8